Si no recibieron cariño, es normal que les cueste amar Si solo recibieron castigo, es normal que no les cueste disparar Si es que si los chicos se hicieron malos, es porque quizás las obligaron Dime quien estuvo a su dedo, en los momentos malabas Si ahora hay muchos chicos malos, es porque quizás las obligaron Dime quien fue solidario, con los chicos del barrio Unos rechan a Dios, otros empuñan sus benditos Si verdad no les resultó, que no se extrañen caray, lleven una bendita Si es que uno rechan a Dios, otros empuñan sus benditos Óyelo, solo el campeón, saca su alma cuando no tiene lecciones Si alguien es solidario, con los chicos del barrio Yo díselo, quien está a su lado, en los momentos malos Yo díselo, quien te ha escuchado, cuando lo necesite dos Yo díselo, quien está a su lado, y los chicos se vuelven tan malos Si los chicos se hicieron malos, es porque quizás las obligaron Dime quien fue solidario, con los chicos del barrio Y ahora hay muchos chicos malos, es porque quizás las obligaron Dime quien fue solidario, con los chicos del barrio